Se ha liberado en la institución, domesticándote al mismo león, el colegio, que ha enseñado para su misión. Se ha contratado un chichu, un agrón, que ha competido en la buena abrón. Y ahora bajas la mirada por mi nuevo año. Ya eres un viejo con mi nación, toda tu vida ha sido un error. Y ahora esperas, voy tranquilo y venado. El sistema es un padre de tu maestro. Y ahora vuelve, que tu niña de la ciudad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!